Eliel, ya tú sabes A ti te gusta como yo, te hago el amor A ti te gusta como yo, te hago el amor Tú quieres, yo quiero, así que dale, vámonos A ti te gusta como yo, te hago el amor Tú quieres, así que dale, vámonos No te hagas, sé que te encanta, ya no aguanto más Desde el día, tú tienes la cara pero no eres santa Te gusta el voto, la amiga está vacilada Pura la champaña, antes de noche, no te hagan la santa El horror es bling bling, ilujosos coches es lo que te encanta Pura la champaña, antes de noche, no te hagan la santa Te la calló mil enos motivando a la llana, eso sí te encanta A ti te gusta como yo te hago el amor, tú quieres, yo quiero, así que dale vámonos A ti te gusta como yo te hago el amor, tú quieres, así que dale vámonos Yo bajo tu cuerpo, hago el sexo primero, después le hago el amor Ya ves que soy sincera, dame un poco de calor, mi amor, dale mente Ay yo quiero tu cuerpo, hacerte lo que quieras donde quieras mi amor Llenarte de pasión ya que tú eres mi corazón, mi amor, dale mente Nena yo quiero besarte, pa boca a poco calentarte No te hagas así, no te hagas la difícil, que mi amor quiero entregarte Nena yo quiero besarte, pa boca a poco calentarte No te hagas así, no te hagas la difícil Que mi amor quiero entregarte A ti te gusta como yo te hago el amor, tú quieres, yo quiero, así que dale vámonos A ti te gusta como yo te hago el amor, tú quieres, así que dale vámonos Él y él, ya tu sabes, que dale vámonos Eliel, ya tu sabes, está yo en mileros, eh Mociongando a la dial, en cargolas, cargolas Mociongando a la dial, en cargolas, que dijo que no salían Llegó papá, oye, llegó papá, oye, llegó papá ¡Gracias!